Buenos días, tardes, noches, mis héroes. Seguimos con Isa Torni. En el episodio anterior, si mal no recuerdo, habíamos acabado el segundo día de juicio, en el que habíamos hecho una especie de teoría, en la que poníamos como culpable al señor de la tienda de alquileres de barcas. Y cuando, bueno, estábamos en el punto más interesante, íbamos a hablar con el señor para ver qué opinaba, a ver, vamos a interrogarla, a ver qué pasa, ¿sí? Pero resulta que el señor ha desaparecido, se ha ido a ver dónde con su loro, al Caribe, a lo mejor, yo qué sé. Y bueno, pues entonces han aplazado el juicio y el último día de juicio será mañana. Así que vamos a investigar ahora, imagino, y vamos a ver qué pasa en la sala de acusados. 27 de diciembre, 13.22, Tribunal del Distrito, sala de acusados número 2. Bien, Nick, ¿lo conseguiste? Sí. Bueno, al menos logramos que no fuese declarado culpable. ¿Y Larry? Eso también estuvo muy bien. Dibon Karma sabía qué hacer con su testimonio. ¡Larry ha sido de gran ayuda! Eso sí, gracias a mi interpretación de su fascinante testimonio, porque sí, daim para testimonio. Pero sí, nos ha salvado. Aunque me gustaría que nuestros casos no fuesen siempre tan angustiosos. Te entiendo. A veces creo que se nos juzga a nosotros y no a nuestros clientes. Edworth. Eh, señor Edworth... Eh, perdona, ¿decías? No es tan triste. Todo parece indicar que se va a librarse de la condena. ¿Por qué no intentas sonreír un poco? Relájese. Lo siento. Pero... me temo que aún no he terminado del todo. ¿Qué...? ¿Qué quieres decir? Right. Hay algo que lleva preocupándome mucho tiempo. Y no sé... si contártelo o no. ¿Edworth? Uy, este no pinta bien, ¿eh? No... casi no queda tiempo. Quiero contártelo para quitarme este peso de encima, pero... Eh... no me he decidido. ¿De qué se trata, Edworth? ¿A qué salgo del Dere 6? Es... una pesadilla que tuve. El... recuerdo de un crimen... que yo cometí. ¿Un crimen... que cometiste? El recuerdo... de un crimen... Mmm... No pinta bien, no. Un crimen no pinta bien, no, no. No sé si será del Dere 6 o... O de este caso... O de otro directamente. Vamos a meter ya en un charco que... vaya... No sé si iremos ahora a ver a Edgeworth para que nos cuente eso. ¿A qué se refería Edgeworth? El recuerdo de un crimen... que yo cometí. El recuerdo... de un crimen. ¿Tú crees que Edgeworth... realmente mató? No, no lo creo, Edgeworth no haría eso. Algunos recuerdos lo han estado atormentando. Pero... es incapaz de quitarle la vida a alguien. ¡Imposible! Nick... ¡Hola! ¿Cómo va todo? ¿Qué os ha parecido en mi actuación de hoy? ¿Les dejo alucinados, no, Maya? ¿Alucinada? ¿Y yo? Ah, sí, casi me desmayo. Muy bien, dime la verdad. Fue amor a primera vista, ¿no? ¿No es cierto, Nick? ¿Eh? ¿Yo? Eh, bueno, quizás el corazón se me paró en algún momento. ¿Podríais demostrar más entusiasmo, vosotros dos? Vamos, he salvado a Edgeworth, tío, a Edgy. Deberíais arrodillaros ante mí. Sí, inclinaos ante vuestro héroe. El que faltaba. Larry, nos has sido de gran ayuda en el juicio de hoy. ¿De verdad? Sin ti, Edgeworth habría sido declarado culpable, sin ninguna duda. ¡Ho, ho, 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 ho! Pérez, es más rara de hecho. En serio, Nick, ese encargado de las barcas es un tipo muy sospechoso. Pero Edgey aún no se ha librado. No seas aguafiestas, Larry. Estuve siguiendo el juicio entre el público, ¿vale? Y podía ver a Edgeworth bastante nervioso. Lo que digo es... ¿Está plenamente seguro de que está contento con toda la verdad? Está contando toda la verdad, madre mía, como le he ido. ¿Nick? Ni Thea, pero lo que sé es que voy a confiar en vosotros dos hasta el final. ¿En los dos? ¿En Edgeworth? ¿Y en qué más? ¿En mí quieres decir? ¡No! ¡Habla de mí! ¡No es cierto, Nick! Sí, en ti, Larry. ¿Y en mí no? Pero tú no tienes que ver en el caso. ¿Pero por qué Larry, Nick? ¿Eh? 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 ¿Es verdad? ¿Por qué yo, Nick? Eh... Ya está bien dando silencio. ¡Ja, ja, ja! Nick... ¿Por qué confías tanto en Edgeworth? Vale, es cierto que ha cambiado últimamente. Pero cuando lo conocimos era un imbécil, ¿no? Él no siempre ha sido así. Cuando quería ser un abogado defensor... Espera. ¿Me hablas de cuando ibais juntos a clase? Sí, al colegio. Ellos me salvaron, Miles y Larry. Me salvaron, y nunca lo olvidaré. Por eso me convertí en abogado, ¿sabes? ¿Qué? O-Oye, Larry. ¿De qué está hablando? Eh... Ah... Eh... Lo siento. No me acuerdo. Vaya... Vale, Nick. Cuenta. Quiero oír esa historia, y punto. Vale, vale. Es una historia bastante larga, así que... Siéntate. Fue a comienzos de cuarto curso, en primavera. Yo tenía un juicio. Un juicio escolar. ¿Un juicio escolar? A ver... ¿No recuerdas, Larry? Cuarto curso, en primavera. A un chico de nuestra clase le robaron el dinero del almuerzo. ¿El dinero del almuerzo? Nuestro colegio era muy pequeño. Y cada mes los chicos traían un sobre con dinero para el almuerzo. Ajá, entiendo. Bueno, pues... A ese chico le desapareció un sobre con 38 dólares. Hmm... No es poco, la verdad. ¡Ah! Ahora que lo dices, comienzo a recordar. Pero es normal que no lo recuerdes. Ese día faltaste a clase. En fin, le robaron el dinero durante la clase de gimnasia. Yo estaba resfriado, así que no fui a gimnasia ese día. Era el único de la clase y que no fue. ¿Y pensaron que el ladrón eras tú? Sí. Mis compañeros decidieron que se me juzgase. ¿Un juicio? Sí. Al día siguiente organizamos un juicio en clase. Y yo era el acusado. Yo... Yo no lo hice. Culpable. Fue él. Devuelve... Devuelve el dinero. ¿Qué rostro eres? Dijo... Muy rápido. Confieso, no puedes negarlo. No vamos a olvidar de... No... No sois tan rápidos. Vale. Mmm... Dinero, fuiste tú el que... Banco el otro día que... Oye... Que dicen los niños, por favor. Phoenix, está mal robar a los demás. Al final incluso el profesor me creía culpable. Discúlpate ante tus compañeros, Phoenix. Yo... Yo no entendía nada. Estaba muy triste. No dejaba de llorar. Todos me miraban como si yo fuera culpable. Intenté disculparme. Me acerqué al chico al que habían robado. Y entonces... Sucedió. No tiene por qué disculparse. Es un juicio. Lo único que importa son las pruebas. Debería poner voz de niño... Lo demás no cuenta. Deberíais saber con Faros. Principiantes. Miles... Tú no robaste el dinero, ¿verdad? No. Pues entonces no te disculpes. Todo el mundo te está acusando. Pero nadie tiene pruebas. Por tanto, su señoría... Este chico es inocente. Pero Miles... Eso a ti y a quién han robado. Sí, sí. Fue él. Lo hizo él. No le damos pruebas. Oblígale a disculparse. Callaos una vez. Es la re. Siempre igual. Todo el mundo aliándose contra una sola persona. Pones en su lugar. Si él dice que no fue él... Yo le creo. Muy bien. Yo mismo repondré el dinero. El juicio escolar ha terminado. Así es como fue. Tras esto, los tres nos hicimos inseparables. Caray. No tenía ni idea. Ni yo. Bueno... Yo no lo recordaba. Vaya memoria. Entonces descubrí lo que es estar solo. Completamente solo. Sin un solo amigo. Hiciste algo genial, Larry. Eh... Sí. Tuvo suerte de que ese día no fui a clase. De haber estado, seguro que me habían acusado a mí. Por eso me lo tomé como algo personal. Si algo huele mal, pregunta a Larry. Y él sabrá. Exactamente. En fin. Edgeworth y yo hablamos después del juicio escolar. Me dijo que su padre era abocado de censor. Recuerdo como le brillaban los ojos cuando hablaba de su padre. Voy a ser abocado como mi padre. Un abocado famoso. Y pocos meses más tarde, se cambió de colegio. El incidente del E6. Sí. No estoy seguro, pero creo que el cambio tuvo que ver con la muerte de su padre. Qué pena. No volví a oír el nombre de Edgeworth hasta muchos años más tarde. Se hablaba de él en el periódico. El titular era algo como las prácticas dudosas del abogado diabólico. Manipulación de pruebas y testigos. Encordimiento de hechos. Según el artículo, estaba dispuesto a valer cosa con tal de ganar un juicio. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Ese no era el allí que conocí. Lo mismo pensé yo. Intenté contactar con él muchas veces. Sin resultado. Creo que Edgeworth no quería saber nada de sus viejos amigos. Pero no tiré la toalla. Quería verle y saber por qué había cambiado tanto. Entonces me decidí. Espera, ¿quieres decir que...? ¿Fue por eso? ¿Por eso te hiciste ese abogado? ¿Para encontrar a Edgeworth? Si yo me convertía en abogado, tarde o temprano acabaría encontrándomelo. En un tribunal. Edgeworth creía en mí y yo creía en él. Él está sufriendo y no tiene a nadie a su lado. Solo yo conozco al auténtico Edgeworth. Soy el único que puede ayudarle. Caray, Nick. ¿Por eso me defendiste gratis? Eh, sí. Te ayudé porque confía en ti. Aunque no recuerdo haber dicho que iba a ser gratis. Oh, Nick. 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 Tenemos que salvar a Edgeworth a toda costa, ¿no? Bien. Pero... Podría salernos, Caro. Primero está el encargado de la tienda de alquiler de barcas. Tenemos que descubrir quién o qué es. ¿Cómo que qué es? Con saber quién es me vale. Creo que puedo deshacerme de algunas pruebas que ya no necesito. Venga, vámonos. Vale, pues vamos a... Voy a probar a ir a ver a Edgeworth primero. Y si no, vamos al lago. 27 de diciembre. Centro de atención. Cuarto de las visitas. Tiene tan mala cara como siempre. Jeh. Señor Edgeworth, Nick me ha contado lo del juicio escolar. ¿Juicio escolar? ¿Qué dice? No... ¿No recuerda? No. En absoluto. Le robaron el dinero de su almuerzo, ¿no? En el cuarto curso. ¿Mi dinero? Ah, sí, sí, sí. Creo que recuerdo algo. Nick, creo que solo lo recuerdas tú. Bueno, parece que solo me importó a mí. ¿Sabes, señor Edgeworth? Ese juicio escolar fue la razón por la que Nick se hizo abogado. Absurdo. Jo, gracias. Aunque... Le creo muy capaz de hacer algo así. No has cambiado nada, ¿verdad, Wright? Tan... estrenadamente simple. Puede que sí, pero... Tú sí que has cambiado, Edgeworth. Demasiado. Puede ser. Edgeworth, ¿por qué te convertiste en fiscal? Adminabas a tu padre y querías ser abogado como él, ¿verdad? No puedo negarme a ver la realidad, como haces tú. ¿Qué quieres decir? Me arrebataron a mi padre. ¿Y aún así quieres que siga defendiendo a los criminales? Lo siento, Wright. Pero no soy tan buena persona. Se detuvo un sospechoso por la muerte de su padre, ¿no? Sí. El hombre que se quedó encerrado en el ascensor con mi padre. Su nombre era... Jan y Yogi. Él tuvo que ser el asesino. No cabe duda. Pero Yogi fue declarado inocente. El abogado defensor consiguió que lo absorbieran. Absorbiesen, creo que ponía. Robert Hammond, supongo. Ese día, hace quince años. Los tres nos quedamos encerrados en un ascensor durante cinco horas. Cuando nos rescataron, todos estábamos afectados por la falta de oxígeno. Yo no recordaba nada del asesinato. ¿Anvenesía? Ni siquiera hoy recuerdo lo que ocurrió dentro de aquel ascensor. El abogado pasó su estrategia en ese punto. Afirmó que Jan y Yogi no estaban en sus cabales a causa de la falta de oxígeno. A falta de pruebas, Yogi fue declarado inocente. Ahí fue cuando cambié de opinión. Comencé a odiar a los abogados. ¿Qué relación tienes con Bongarma? Fue mi profesor y me merece mucho respeto. Me ha enseñado todo lo que sé sobre técnicas judiciales. Como mi hermano hizo contigo, Nick. Es un perfeccionista absoluto. En el tribunal, en su vida privada... Le obsesiona alcanzar la perfección en todo. ¿La perfección, eh? Ninguno de los casos en los que participó quedaron sin resolver. Y ningún acusado fue declarado inocente. Nunca. Pero... Sí, lo sé. Es posible que algunos de los acusados fueran inocentes. Pero en todo caso, no es imposible saberlo. Lo único que hace Bongarma es demostrar la culpabilidad del sospechoso de forma rotunda. De todas formas, es extraordinariamente imposible encontrarle un punto débil. De haberlo. De haberlo. Ya se encargaba a él de hacerlo desaparecer. Eh... Edgeworth. Si lo que dices es cierto, mañana te declararán culpable. Es cierto, no es momento de alabar al enemigo, Edgeworth. Reconozco que me encuentro en una situación harto delicada. Y que lo digas. Eh... ¿Hay algo más de lo que podamos hablar? Yo quería que me hablara del sueño ese. Eh... No sé presentarle... El archivo o la foto. Es que la foto va a ser mucho porque es su padre, ¿vale? Es decir... Un trauma. Voy a presentarle el archivo. Este caso cambió mi vida. Y prescribe mañana, el 28 de diciembre. Mañana... ¿Coincidencia? Pero aunque el caso quede oficialmente cerrado. Nunca se borrará de mi memoria. Nunca. Pobre Edgeworth. 27 de diciembre. Parque del Legoworld. Entrada. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? Ah, Inspector Ganshu. Hoy se ha salvado por un pelo, ¿eh? Estaba tan nervioso que hice trizas mi corbata. Pero si la tienes bien, será otra nueva. Vaya, lo siento. No pasa nada, amigo. Gracias a ustedes ya sabemos quién es el culpable. ¿Se refiere al encargado de la tienda de abarcas? Escuche, le haré una promesa. Conseguiré que es innombrable comparezca en el juez de mañana. Sea como sea. Es mi deber como agente de policía. En fin, me voy. Tengo que capturar a un criminal. Pues adiós. Ha sido rápido. El Inspector Ganshu está muy... activo hoy. Ah, una cosa más. Nadie puede entrar hoy en el bosque. ¿El bosque? ¿El bosque en el que acampa Lota? Está prohibido acampar allí y parece que el guardabosque descubría a Lota. Se puso furioso y el parque estará cerrado al público una temporada. Parece que Lota lo tiene crudo. En fin, les veo mañana. Vale, mucha suerte buscando al señor ese. En fin, entonces me dejan entrar al este... Vale, sí. 27 de diciembre. Low World. Vaya pública. Anda, la maldición de acero ha desaparecido. ¿La maldición? Y el puesto de perritos calientes parece cerrado. Supongo que Larry está tan ocupado con el juicio que no tiene tiempo para trabajar. Sí. O no haciendo nada, porque estaba antes en el... en el bufete. 27 de diciembre. Alquiler de botes. Vale. El encargado se ha ido. Eso es. Nunca habría pensado que él era el asesino. ¿Grosberg, puede ser? Ejem. Reconocería esa forma de aclararse la garganta entre miles. Exactamente. Ah, hola. ¿Qué hacen aquí? ¿Dando un paseíto? Ah, mis años mozos. Juventud de miro, tesoro. Señor Grosberg. No es el momento para ponerse en austárquico. El juicio contra Edgeworth termina mañana. Es cierto, sí. Pero, a tenor de lo visto, en el juicio de hoy, Edgeworth va a quedar libre, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro. Ojo, ¿qué quieres decir? Bueno, no sé. Si descubre usted algo, venga a verme a mi despacho. Y ayudaré en todo lo que pueda. Gracias. Y adiós. O sea, otra visita express. Vaya. ¿Por qué crees que Grosberg andaba por aquí? A saber. A lo mejor quería ver al señor este de las barcas. Eh, ¿podré entrar en su choza? Ahora que lo pienso. Sí. Qué curioso. Ah, está el pájaro. Aquí está el loro. Pensé que se había llevado al loro. Eh, qué raro. 27 de diciembre. Choza del encargado. No hay nadie. Hola, hola, cuac. Ey, es Poli. ¿Dónde está tu amo, Poli? Hola, hola, cuac. No me puedo creer que haya abandonado a este pobre loro. Hola, hola, cuac. Nick. En verdad que yo tampoco me lo puedo creer. Se supone que, no sé, se llevaba bien con Poli. Lo más normal hubiera sido que se llevase también al loro, pero bueno. En fin. A ver si hice algo loro. ¿Puedo quedarme con Poli, Nick? No estarás pensando en raptarla. De todas formas, la policía sabe que está aquí. Seguro que se encargarán de ella. Vale, de acuerdo. Lo siento, Poli. Nick no quiere que te lleve a casa. Nick es ese de allí. Genial. Ahora el loro me va a coger, tía real. Hay algo que tengo curiosidad y es que es esta caja verde. Parece una caja de seguridad. Por cierto, Nick. Poli sabía la combinación de la caja fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Poli, dinos la combinación de la caja. ¡Uno, dos, dos, ocho! Vamos a abrirla, Nick. Venga. No creo que haya dinero dentro. ¡Ah! Espera. Si está cerrada es porque contiene algo de valor. No sé. Venga, Nick. Vamos a ver qué contiene. Quizá haya alguna pista. Aquí solo hay una carta. ¿Una carta? ¡Jo! ¿Qué rollo? Esto no lleva firma ni nombre. La letra es clara y minuciosa. Vengate de Miles Edgeworth. ¿Edgeworth? Nick, ¿qué hace aquí el nombre del señor Edgeworth? ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Voy a leerla. Vengate de Miles Edgeworth. También dice, es tu última oportunidad. Es la hora de que te vengues de los dos hombres que arruinaron tu vida. El resto de la carta describe el plan del asesinato con todo detalle. Cómo matar a Robert Hammond y cómo encarcelar a Edgeworth. Quedar con Edgeworth en un lago, subirse con él a una barca y disparar dos veces. Tal y como me lo imaginé hoy en el tribunal. Todo está aquí, con todo lujo de detalles. Entonces es verdad. ¿Qué crees que significa, Nick? No lo sé. Parecen instrucciones para el encargado. Cuando mató a Hammond y llamó a Edgeworth, estaba siguiendo estas instrucciones. Pero, ¿quién habrá escrito esta carta? ¿Y a qué se refiere con lo de Vengate de Miles Edgeworth? Mira, no lo sé, ¿vale? Pero, una cosa está clara. Esta carta es una pista impresionante. Ciertamente. Es decir, no solo el señor este de las barcas, el encargado de la lectura de barcas. Hay alguien más detrás. Es decir, también tenemos que buscar otro culpable. Así que tenemos todo mucho trabajo por hacer. A ver si en la basura hay algo. ¿Qué pasa? Eh, oh, nada, da igual. ¿Qué? Dime. Es que al ver la tele me he acordado. De que esta semana ponen un programa especial de la Princesa Rosa. Oh. ¿Ves? Por eso no quería decirte nada. He señalado la basura en la televisión, pero bueno, imagino que no diré nada de la basura. Y no parece nada interesante lo que tiene por aquí, así que voy al otro lado. Solo queda un día, Nick. Sí, lo sé. Pues no hay tiempo que perder. Vamos allá. Eh, voy a hablar con ella. ¿Qué deberíamos hacer ahora, Maya? Tú deberías saberlo, Nick. Haz lo que tengas que hacer, con eso bastará. Vale. Y bien, ¿alguna idea? Todo está relacionado con el incidente del E6. Tenemos que averiguar todo lo posible sobre ese crimen antes de mañana. Algo del pasado que inquieta a Edgeworth y que no nos quiere contar. Es lo del sueño ese. ¿Le puedo enseñar la aguja a Edgeworth a ver qué dice? Por curiosidad. Edgeworth, ¿veis esta carta? La encontramos en la caja fuerte de la cabaña del encargado de las barcas. Ya veo. ¿Eh? ¿Vengarse... de mí? ¿Quién es este anciano? No... no lo sé. Quizás es un inocente al que condenaste... o algo así. Bien pensado, Wright. Pero no recuerdo a ese hombre de nada. Entonces, el asesino se guía las instrucciones de esta carta, ¿no? Eso quiere decir que hay alguien más detrás. Es la hora de que te vengues de los dos hombres que arruinaron tu vida. ¿Dos hombres? ¿Rodeja a Mon y yo? También dice, es tu última oportunidad. La última... espera, quizás... Quizás se refiere a la prescripción del incidente del E6. Un momento... Es anciano... ¿Qué? ¿Sabes quién es? Yogi. ¿Podría ser Yogi? ¿Yogi? El acusado por el incidente del E6. El que fue declarado inocente. Es lo mismo que pensaba yo. Tiene toda la pinta. Por aquel entonces, Yogi trabajaba como algo así. El destino quiso que los tres nos quedásemos encerrados en aquel ascensor hace 15 años. El terremoto fue de una violencia extrema. De repente, nos quedamos a oscuras. Pasamos allí tanto tiempo que se nos hizo eterno. Nos quedábamos sin aire, y la oscuridad nos rodeaba en aquel pequeño ascensor. Nos pusimos muy... nerviosos. ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! ¡Le digo que se calle! ¡No empiecen las cosas! ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Sáquenos de aquí! ¡No grite! ¡El oxígeno se consumirá con mayor rapidez! ¿Eh? Es todo lo que recuerdo. Cuando recuperé el sentido, estaba en una cama de hospital, mirando al techo. En el tribunal, se puso en duda la estabilidad mental de Yogi. El abogado afirmó que la falta de oxígeno y el estrés le causaron una locura temporal. Al final, el tribunal dictó sentencia y Yogi fue declarado inocente. Oh, pero... eso no es un poco raro. Esta carta le dice que se vengue de Edgeworth. ¿Por qué querría vengarse de usted? Right. ¿Sí? Hay algo que me ronda la cabeza durante los últimos días. No, no sé si debería decírtelo. ¿Te refieres a la pesadilla? Es... una pesadilla que tuve. El recuerdo de un crimen que yo cometí. ¿Un crimen que cometiste? El recuerdo de un crimen. Creo que... Ha llegado el momento de contarte todo. Pero será en la siguiente... En el siguiente capítulo, ¿vale? Porque llevamos ya mucho tiempo, así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de Ace Attorney. En el siguiente, pues, continuaremos a ver qué nos va a contar Edgeworth. La verdad es que ya tengo bastante miedo de lo que nos pueda contar. Y bueno. Eso es todo. Y hasta luego. Aunque a lo mejor no lo hago entera porque no quiero... Laboratorio. ¡Ah! Yo me acuerdo de esto también. He perdido este laboratorio aquí. ¡Hala! Tengo el Fosil Elix. Hablando del Fosil Elix de antes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué casualidad! No me acuerdo que tenía el Fosil Elix. Pues vamos a revivir al... ¡Dios Elix!